Hola a todos, mi nombre es Carlos, soy de byweb.es y en el vídeo de hoy os voy a explicar a cómo modificar la versión de PHP de vuestra instalación de WordPress y si en vuestro hosting trabajan con cPanel. Si vosotros os vais a herramienta salud, os muestra el estado de la salud de vuestra instalación de WordPress. Uno de los factores, una de las mejoras que recomienda es siempre tener actualizada la versión de PHP. En este caso, por ejemplo, nos lo recomienda, que está en la 7.2 y como mínimo que esté en la 7.4. Bien, si vosotros os vais a vuestro cPanel, vale, estáis aquí y debéis ir al apartado donde pone software, seleccionar versión de PHP. Si seleccionáis, bien, ya hemos llegado al selector de la versión de PHP y aquí nos dice la versión actual de PHP que tenemos instalada. Entonces, para modificarla, simplemente seleccionaríamos esta, ¿vale? Y podría seleccionar la 8, pero hay que... para cambiar a la 8 directamente, yo ya la he probado, ¿vale? O sea, aquí lo que os vengo a decir es que probéis la versión, pero a una versión estable de PHP, ¿vale? Entonces, yo ya he probado a cambiar a la 8 y la web beta, ¿vale? Entonces, yo voy a cambiar a la que me pide como mínimo, la 7.4. Entonces, si la selecciono y establezco como actual, si ahora me vuelvo al estado de la salud y actualizo mi página, esperemos que este error desaparece o esta mejora. ¿Vale? Ya veis que ahora mismo ya no nos aparece la recomendación de actualizar la versión de PHP. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya servido de ayuda. Si ha sido así, dadle un like, suscribiros al canal, activad la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!